¡Hola! Hola y bienvenidos a Plans de la GameSolieto. Estamos aquí en Mario Galaxy 2. ¡Siguiendo! Quiero acabarme este juego. ¡Uh! ¡Secreta! ¿Hemos visto un destello de monedas o algo? No hemos pillado tampoco la moneda. ¡Secreta! O sea, hay que pillar la moneda y... ¿Dónde está la moneda? Ah, mira, sí que hay un destello de monedas. Vale, hay que pillar full monedas. Pues, nada, empecemos. No sé cuántas serán, pero... No parece este un nivel donde haya muchos... Vaya. Muchos lugares donde se ganen monedas. O sea que... Será un poco racanear allá donde haya, ¿no? Hostia, toma. O sea que hay que racanear un poco las moneditas que nos... Que nos dejen. La moneda estrella puede que esté arriba de alguno de estos. Suena bastante probable, ¿no? Que esté como arriba de alguno de estos. Que no es fácil, ¿eh? Ir a donde quieres. ¿Qué? ¿Qué? Ay, me resbalo. No es fácil, no es fácil. No sé cuántas monedas serán, pero... Uf. Ah. Mira que bien. Una vez que sepamos cuántas son, ya podemos ir más relajados. Ay, no. Bueno. Bueno. Una, dos. Tres. Ay, se cayó. Es que son súper cabrón las escaleras estas, ¿eh? No, es que son súper cabrón las escaleras. Hay que, si. Tres. Tres. No, no. Tres. Estamos muy bien. salvada. Es que como fastidia la gravedad, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, qué buena! Aquí habrá monedas, seguramente. ¡Ah, no! ¿Hay algo aquí abajo? Lo parece. Espera, vas a guardar un poco y vamos a emulación, guardar estado. Emulación, guardar estado, ranura 1. Estoy pensando que a lo mejor es aquí arriba donde está la... ¿Va a estar aquí, verdad? Ah, pues no. 20. Uh, no sé cuántas van a ser. ¿30? Tendré la pinta que sean 30. Tendré la pinta... Voular y voy Award Tender. Nada más caros vamos a ir con la esqueletra ¡D Phillips! ¡D Phillips! ¡D Phillips! ¡Do Ruth! ¡D Phillips! ¡D Phillips! ¡D Phillips! ¡D Phillips! Oh, d startups! ¡D pandemia! Aquí va a estar la moneda estrella, ya verás. Ah, pues no. Abajo, entonces. 30. Toma ya. Pues no sé dónde está, imagino que estará en la siguiente parte. Hostia. Seguro que se puede hacer una guarrada para subir por aquí. Paso, 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 paso. Aquí sí que no va a haber movida esta. Uf, madre mía. Vale. Primera. Este bicho, ah, bueno, ya lo alimentamos. Entonces me falta... Ah, no, hay otro. 1.800. Bueno, que se venga. Sí, total. Lo que no puedo es... Nada. Darle aún nada. Ah, la fortaleza... ...de 64, no me acordaba. Me gustaba más el campo, bobón. El throwback. El throwback es como... ...vuelta al pasado, no. Es como nostalgia o algo así. Fortaleza nostalgia o algo así. Qué guay, es igual. Hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está aquí la moneda. Ya sé dónde puede estar. Se ha vuelto más débil Mario. Antes el bicho este le quitaba 3 de vida y ahora lo mata. ¿Es este nuestro héroe? ¿El cañón sigue estando? No. No iban a inventarse un asset solo para... Para este juego, para este nivel. Es nostalgia pero con... Con límites. Pues es una movida. Porque entonces como... Bueno, o sea, lo que he hecho yo ha sido un poco inventada. Con el tiempo he vuelto a apreciar como el verdama de 64 fue el mejor juego de Mario. Mejor que... Mejor que Galaxy 1 incluso. Este nivel es un poco la prueba. Como no transmite lo mismo. Paraba, paraba, paraba. ¿En serio? Ni siquiera te habla. Es que costaba poco moldear una corona, eh. Ah, vale. Que había otro. Me han callado la boca. Me han callado la boca. Es la misma frase. Me han callado la boca. ¿Qué hubo? No. Pero... A tu casa ¡Tang it! Más que ya en este juego Ya eran las superestrellas Lo que pillabas Este fue el primero Donde pillabas estrellas Como elemento Bueno, hasta entonces Se ha siempre llegado Al final del nivel Nunca había nada Así que reconectar Hay superes dudas Que tengo que Mandar un par de mensajes Para una boya Del trabajo No trabajo Ah vale Que ha perdido El bobón Me falta Me faltan dos Dos o tres Monedas cometa Que ni idea Donde pueden estar Ahí está Ahí está la torre ¿No? Silver Star Ah ya Había un nivel De estrellas Plateadas En el En el otro No me acuerdo Me quiere sonar Que no Al menos No en el En este nivel Quasi 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 Ah, iba a decir, no he recordado que hubiera que hacerlo tan arriesgado Y es que no había que hacerlo tan arriesgado ¿Qué? ¡Yukuu! ¡Muy bien! ¡Yukuu! ¡Yukuu! ¡Ay! ¡Que no llego! ¡Me mato! Mmm... llegué. Esto es el endendimiento. Esto es el endendimiento de llamarte. ¡No se puede! ¡Sí! No se puede. ¡No se puedeики! ¡No se puede! ¡No se puede! Ah, mira, menos mal. Es verdad que te quitaba el... que el agua te quita la nube, ¿por qué? Pa, 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 pa. A mí... o sea, yo hubiese quitado a la abeja. A mí Mario Oveja no me gusta. Pues bueno, tenía ningún sentido quitarla. Me queda una. Ah, vale, está ahí. Ah, no. Ah, vale, está ahí. Le habíamos visto... antes habíamos visto una encima de un palo, de una esta de bandera, pero no... ¡Azada! Pa, 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 pa! ¡Wahoo! ¡Vamos! sin duda. Super mamada galaxial xdddd. Battle belt galaxy. Mini planet mega run. Ah, esto hay que correr contra el tonto este. Sí, verdad, habrá que correr contra el... Ah, no. Vale, pues nada, no he dicho nada. Es como un montón de mini planets, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Tengo... El cometa Olé, que conveniente Que llave más de los viejos Super Mario Es cuando los buss se mueven así Anda ¿Cuántas requiere? Veinte o así, en realidad, ¿no? Veinte Vale, supongo que matando a todos los enemigos que te encuentras En estos mini planetas Porque monedas no me parece haber visto muchas Aquí empezarán a sacar assets del uno Sin vergüenza alguna Como de cosillos, ¿eh? Quiero decir, aquí hay un montón de cosas que no han salido hasta ahora Y solo se han puesto ahora Bueno, los dos pillos esos sí que han salido O no, no lo sé Joder Olé Olé Yipiííííííííííííeeííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¿Queda uno? Sí. Ya digo, aquí esta será un... De velocidad segurísimo. Este mini planet mega run serán... En este juego también estaba lo de la galaxia en forma de Mario, ¿no? También copiaron esa parte tan dolorosa. Grax. No vale, no. Ah, sí. Ah, vale. A la carrera contra la flota esta. Ah, vamos. Que hay que perder. Ah, y se vuelve el destello a su sitio. Anda, esto es de cuando está. Ah, vale. Aquí. No sé cuándo apareció ese cometa. Vale. Ya me acuerdo. Que esto que digo que no es una carrera real. Porque esta gente va a su velocidad y no es variable. No interactuáis entre vosotros. No es como si pudieras pegarles o algo así. Solo contra él. Desgraciado, ¿eh? Qué creyento se lo tiene. ¡Hostia! Ay, wow, que mal. Esto mejor. Es una mayor velocidad. ¡Hostia! Vale, tipo mía. Vale. 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 Mira que el pájaro se quedará afuera O sea, adentro ¡Hostia! ¡Dala! ¡Vale! ¡Habé! ¡Ha ido a leche! ¡Menos de un minuto! ¡Menos de un minuto! ¡Toma ya! ¡Dale mi estrella! ¡Ay! Victoria Royale Tú me vas a dejar jugar al Prey Qué mal, quiero jugar al Prey Hostia, nada de pasármelo Pero me queda un... Un poco Ajá Vale, y está también lo de las monedas Y esto Esto será igual, ¿no? Con uno solo de vida Matar al... Al bichillo este Sí Pues es un problema por lo de la electricidad Hay que llegar hasta allá Tenía mucha fe yo, ¿eh? En que estaba yendo Creo que ya no podemos realizar ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se mueve? ¿Esto es de cuándo? Esto de que la movida esta se mueve es nuevo, ¿eh? Han cambiado el mapa Eso no es como ilegal Han cambiado el mapa solo para el cometa Súper ilegal, ¿no? Ah, mira, ahí hay una bandera Banderas en los cometas Esto es nuevo, ¿eh? Qué raro Pero bien, bueno, entiendo que bien Porque si no es un poco infierno Tiene que repetirlo todo Un poco bastante horrible sería repetirlo todo, la verdad Ahora que lo pienso Tiene como mucho sentido No, 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 no No, 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 no Vale 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 ¡Eh! No hay ningún viento ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Uy, qué mal! ¡Oh, qué mal! ¡Pum! ¡Qué bien ha ido, ¿no? Muy conveniente que estuviera en ese momento ahí. O sea, me ha sido un poco de suerte. Pero vale. Hay un poquito de chorra. ¡Oh, mira! La nube ese que se ha quedado. ¡Ja, ja, ja! ¡Pesao! Hostia, cuántas han aparecido, ¿no? Bueno, o todas, sí. Espirran, vale. Ah, pero no hay relojes. Es simplemente que te dan X tiempo. Dos minutos. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! No sé si es conveniente hacer esto, ¿eh? Sí, sí que lo es. Pues podemos hacer así. Ya nos falta aquella. Y la de arriba al todo. Bien, 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 bien. Sin problema. No, 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 no. Casi. Lo de las esterías verdes luego va a ser un coñazo, tú. Eso sí. Eso sí que va a ser... un poquito horrible. Lo de... Vea por ellos, capitales, porque puedes ir ya a Bowser, ¿no? Vale, aquí va a ser o con tiempo o con relojes. Yo apuesto por relojes. Dale, débil. Ah, no, con una vida. Bueno. Con relojes hubiese sido más divertido. La verdad. No sé por qué. Me lo estaba imaginando. A ver. Venga. Gracias. Me está empezando a preocupar. Este juego juega con todo, ¿eh? Con la no hit, con el speedrun. Es que se la tan importante. 1989. ¡Listo, negra! ¡Puedes sonantial! ¡Ah, vale! ¡Orgu험! Oh, bien Para guardar Son misericordias Es que en un entorno 3D como este A veces es difícil Saltarle encima al enemigo ¿Cuál se levantó? ¿U어가? ¡No! Los dos a la vez, toma ya ¡Ay, qué mal! Me la lío Me hizo creer que podía Con este hecho para que puedas Supermamada galaxial Otra vez no voy a caer Hostia, cuidado con estos ¡Ay, no! ¡Qué mal! Le daba a moverme, no sé por qué no se ha movido Antes con los de una vida no eran tan permisivos ¿Alguno del Mario Galaxy 1 era tan jodido? Te lo repites entero, crack Que no tuviera andado ¿Por qué no se mueve? ¡Ay, porque hay que darle hacia arriba en vez de hacia la derecha! Jodido Es hacia arriba, no hacia la derecha Pero como cambia la gravedad y es tan raro ¡Crono del Dios! ¡Lo he costado! ¡Ripure, iré! ¡Estoy con todos! ¡Pare, iré! A repetir la ropa Tienes con todos ¿Qué así te vas? ¡Pare, iré! ¡A Robert, re, iré! ¡Ambrándome! ¡Ripure,isto! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Menos mal! ¡Oh! ¡No tomas ahora! ¡Victor! A estas verdes las pasaré con esto todo el rato, con la tabulación, porque es que si no me muero. ¡Ah! ¿Que deje de jugar? ¿Por qué he recargado opción? O sea, en vez de... ¡Oh! Es verdad. ¿Que eran 20 monedas? Vale. He recargado en vez de... O sea, he cargado el estado guardado en vez de... En vez de cargar partida, por lo que el juego se cree que llevo un rato largo jugando. Muy largo. Se cree que llevo ya... Tres horas, sí. Bueno, casi que es fácil... Sí, casi tres horas. ¡Uh! ¡Qué buena esa! Vale, que eran 20, ¿no? Tres horas, sí, casi 3 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 horas, sí Toma. Joder, hay poquitas, eh. Te las dan a cuenta gotas. Vea, que se recupere. ¿Y esto estaba en moneda, no o no? No, que nada. De todo, estuviste el otro dijo. Mira! No! ¡No! ¡No! ¡Qué mal! No sé si llegaré Debería llegar, pero no lo tengo claro Que tengo 20 y pocas ¿Son 20? O eran 30, 30 no pueden ser Uy, muy vacío está ese planeta Anda, no me acordaba Cero recuerdos De que había una versión de fuego de este men No, 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 no La mía como arde ¡Qué arde! Lloven meteoritos ¿Qué dices? Un in Uy, me mató Nada, por eso te da aquí un este de De 6 Vamos a hacer una cosa Como al principio Dragoloso Es menos Agresivo Vamos a pillar las 3 del final Y la dejará Este del principio Para la siguiente Para el siguiente Segundo Entonces ahora No rompemos ninguna Pasan Una Dos Y la tercera La rompemos Esta Y la última Lo primero es que efectivamente Todos los ataques del bicho Hacen daño Hacen daño Hacen daño De fuego Entonces Pues que mal Vale Desde que en las primeras ¿Estoy herido? Sí Joder 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 Oh, por favor No me lo creo Madre del amor hermoso No me quedan de estos ya Es más rápido que yo Es objetivamente más veloz que yo Eso no era así antes Me voy a matar Bueno, bueno Fue muy justo Fue muy justo Negaciado justo Para mi gusto No mexico Pa Pa Bah Pa 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 Seguirá! Para mí... Ya tengo que irnos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Ah mira, ya tengo para darle de comer al destello. Pues mira, muy poética si la 100 es esta. El gran final la llevas clara, chaval. Anda que no queda. Másale... Yo soy Endgame. El generador de galaxias de Ous Es que como suena el generador de galaxias Y luego tampoco Como mola el fondo Pero O sea los fondos planos Este sitio El tamaño de esta habitación con columnas Es que es inconcebible A la mente humana Y eso me flipa O sea la sala esta con columnas Es impensable Esto ha sido acto reflejo No lo he pensado Pero me sonaba Ah el movidote este Lo sabía Digo aún me quemo No puedo Es demasiado grande Esta sala Me hace como me quito la movida esta Pues que no te la deje quitar Aunque seguro que si te la quitas Puedes hacer un par de saltos De longitud y te quitas todo esto de encima De hecho ¿Dónde coño está la estrella? Estamos tontos Quiero decir ¡Le Lo Fue Ha O El Lo 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 Ro Lo Quiero ver hasta donde llega esto por arriba. Ah, que mala idea. Uh, la tengo ganada. ¡Ay! Intento hacer algo guay, no sé lo que pasa. Un momento. No, no hay nada. Uh, no hay nada, no. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. A ver si es ahí ya como quien dice. No hay nada, no hay nada. No me muero, eh. Y todo por ir como un desgraciado de prisa. Voy muy rápido. No hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 No hay nada. No hay nada. Tengo una idea gigantesca Ah, me había fallado Voy a decir un Es imposible fallar Mira, dos veces Bueno, hasta ahora nunca había fallado O sea que, compresible Ay Bicho Ay, no Tiene poderes de burbuja Voy a hacer los rollos no hit Blanchuleándole Hostia Oh, el tobillo Ay, no, no, no Ha estado muy lejos Uf, que mal gonna, no, no ¡Toma la cara! ¡Ahí me ha dado el rayo! Ya se volvió a tragar o algo así, ¿no? No pasa nada, luego saldrás, amigo de todo el mundo Si que es verdad que esta, lo que decía ayer el chico que vino, que esta galaxia es mucho menos guay que la galaxia final del Galaxy 1, es muchísimo menos guay Como le gusta a Bowser hacerse gigante, eh La música del 1 Es muy fácil porque solo hay que darle al centro de la estrellita, la estrellita apunta siempre a Bowser ¡Uf! Madre mía, que apurado Ahí está ¿Ves? Mucho menos Saboroso No te hagas el muerto Si vas a desaparecer en el final aplaudiendo ¡Ale! ¿Salen ahora las estrellas verdes o salen cuando haces las 120? Creo que lo segundo Siempre hay un anillo de... De fragmentos ¡Qué mona! Se cubre ¡Ale! Mira ¡Ale! Mua ¡ tí! Mua ¡ pillow! Pero sigue jugando Ahora cuando estén los créditos Que te habrá un rato Además el final del 1 Era infinitísimamente más espectacular Con el momento épico Aparecía Stella y te decía de todo Más épico que esto Aquí te dice bla 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 Rosalina Mis cojones Amor Recordemos que el misticismo de Stella desapareció Cuando empezó a jugar a Mario Party Y a jugar al fútbol Y al brawly Y todo esto Que no me parece mal Pero dejó de ser súper mística Y pasó a ser Te se lleva la gorra Te se lleva la gorra Te digo que es un juego de estos En el que el final no es canon O sea no puede ocurrir el final Siempre me ha sido un recurso súper cutísimo Que es en plan La misión final siempre va a estar disponible Porque si acaba la misión final Se acaba el set Esto y el mundo O hace un cambio irremediable Entonces no puedes completar el resto del juego Me aparece un mensaje y dije Todo lo que pasa a continuación No es canon Vale pues voy a por la merienda Mientras esto tira a su rollo Cuidado porque esta hora va Va tirando millas Todavía no Si ¿Verdad? Venga Gira bien el dar Tengo hambre Aja A comer A comer ¡Gracias! 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 ¡Es verdad! Que estos créditos te movías. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Es verdad! ¡Gracias! Me pido un hojaldre, me pido a mi abuela un hojaldrito, me voy a comer. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Si quieres que no te lo haga, me pido a tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias por jugar mi juego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Lo hubiera mejor para las otras, ¿no? Porque saltaba más o algo así. ¡Ah! ¡Para ti! ¡Mierda! ¡Ya tengo sed! Típico jefazo fantasmal. ¡Flashback Galaxy! Pero no es igual a... Ah, vale, no. Es flash de flash. Mal ruido en realidad, ¿eh? ¡No! 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 No! No! ¡No! 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 En fin para los fondos los fondos cargados estos que no son osea que son como otras como cosas no el espacio solamente son cosas que pesado que si osea mi hermano me da igual no le quiero hasta el siguiente mario no le quiero voy a poder emular puede jugar al bowser furi también the deep shell well si no mira el tamaño de esta caverna inconmensurable me huelo un luma de monedas de seguro ah aquí lo que hay es un mono el mono tiene una movida que es que tienes que ir matando de estos y te dan puntos ah oh la vi no ah aún me ahogaré no me lo puedo creer he fallado dos veces pero anda que no grande eh ah menos mal una moneda o aire o algo me ahogaré me ahogo eh ah una moneda o algo una moneda o aire una moneda o aire ah 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 ¡Gracias! Pues en caso voy a coger todas las que pueda Ay, no he visto que las burbujitas que salen son de colores Pues la movida esa es que los van matando y cada uno te da puntos Me suena, ¿eh? En mi cabeza está No me lo puedo creer, pero ¿cómo puedo fallar al coger esta movida? No me ahogaré otra vez, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, sí, oh medio Me ahogo Chico, de verdad Ay, que no hacía falta, es verdad Otra vez, justo delante de la moneda Para romper las movidas estas, no Esa cara hay que romper y luego ya bajar Pero no Es que bailar es muy justo, eh Tive ya Ya ¡Woohoo! 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 ¡Oh, hay eno! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ay, ay, ay! ¡A toda velocidad! ¡Woohoo! ¡Qué idílico! ¡Woohoo! El... ...tonto lava este tenía la estrella ¡Hostia, qué chiquitita era cuando la tenía en la mano! Ojalá tener una estrella de estas Pero, en plan, literal, una de estas Porque... Con... Con la misma textura, el mismo... Todo, aquí Como lámpara Pero no una lámpara estrella No una estrella que haga de lámpara Son 50 medias cometa ¿Por qué tal no son muchas? Lo mismo, pero con relojes ¡Que sí! ¿Verdad? Se tendría pinta Tapam! Pam, pam ¡Dark! OctoArmy, ¡hostia puta! No tengo la estrella Esto no es un problema Bueno, a ver, solo hay que caer encima de ellos Matarás a todos. Vamos, mira... Esto es el nivel de poder. Faltar esta fecha. S-Lip, metiste la fecha. ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! Ya verás que me habré dejado uno. ¡Ah, toma ya! Cuidado ahora, ¿eh? Que aún, aún le liaba. Pero me hago. Como me hables de mi hermano. Me dices a las gracias. Hombre, estas cosas se lo comen. Vale, falta esa moneda de ahí. Claro que temprano tendré que ir. Me guste o no. Es que odio esa galaxia. Muy horrible. Spirran. Pero o sea, hay que llegar, ¿no? No hay que pillar. No hay que matarle, ¿no? O sea, hay que llegar a estar allá. ¡Por seis! ¡Uh! 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 Hostia Vale, no pasa nada Uy, que mal Que mal, que mal, que mal, que mal Bueno, y si paso ve Eso es lo que no se cree que se puede hacer Uf, madre mía, como he ido Ah, que bien, me han quitado las Me han quitado las mil balas, mucho más fácil Que te sobran siempre Te dan tres y te lo haces siempre en dos Ay, no, que tonto soy Ha sido un misclick Así, otra vez Uf, el tiempo Más la vida, eh Ah, mira, hay una pausa Ah, mira Eso es obligatorio, ¿no? Sí Un saludo Hay el tiempo Hay el tiempo Hale el tiempo Madre mía Estaba tocando el reloj Estaba tocando el reloj Ha sido horrible Lo estaba tocando Que apuradísimo Esta parte Igualmente no hubiese ganado Ok, I'm the guy when we pull up the end of the floor ¡Fua! Lo he dicho, no hubiese llegado. ¿El mono? ¡Ajá! Lo que dije. ¿Me vuelvas a hablar de mi hermano? Pues esta no es fácil, ¿eh? Este nivel. ¡Ah! Va por monedas. No va por muertos. Yo creo que va por muertos, ¿no? No me suena que fuera por monedas. Es muy difícil coger las monedas de lo que matas. 10.000 puntos. Sí, es matando solamente. Pero creo que se ganan cogiendo monedas o matando bichos. Me parece que va más por monedas que por otra cosa. De hecho esto no ha apuntos. Así si queda, sí. ¡Ay, ay, ay! Tiempo por suerte te sobra. ¡ yarack! Tiempo por la vez! Tiempo de este nivel. El Esa es la única manera que se puede hacer que se quede... ¡Pero no se puede hacer que se quede su cuerpo! ¡Suscríbete! 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 apuntar, ¿eh? Y cogerlas ya ni te cuento, vamos. Hostia, que poco tiempo, ¿no? ¡Ja! Yo iba guay de tiempo. ¿Qué ha pasado mi tiempo? ¡Me vea que ahora! ¡Oy! ¡Ajá! Ah, pero el tiempo... O sea, no hay que ir a ningún lado, ¿no? Hostia, ¿cuántas monedas hay aquí? Creo que ya no queda ninguna otra prueba del mono. Creo. No me quiere... No me quiere sonar. Pero vamos, ni idea. ¡Uy, qué pesado! ¡Uy, qué pesado! Mira, esta está entera, esta está entera, esta está entera... Este no. ¡Ah, me he quedado la de esta del mono! ¡Ah, claro! Esta era... Vale, vale, vale. Yo me acuerdo. Esta era lo de ir saltando encima de los enemigos, pero más difícil. Es verdad que no había hecho esto. Bueno, antes digo que he terminado todas las del mono. Ah, pero esta es muy complicada, ¿eh? Aquí hay que hacer un montón de saltos muy bien hechos. Estás jodida, estás jodida. ¡Ah, me he quedado la de esta del mono! ¡Ah, me he quedado la de esta del mono! ¡Ah, me he quedado la de esta del mono! ¡Ah, me he quedado la de esta del mono! ¡Ah, me he quedado la de esta del mono! ¡Ah, me he quedado la de esta del mono! ¡Ah, me he quedado la de esta del mono! ¡Hostia! Ah, ahí no llego Si me acuerdo que en este tenías que intentar pillar también todas las monedas Que no valía solo con Con matar a muchos Ay, qué mal Ay, no Ah, que no cojo ninguna No voy a llegar, eh Si lo hago perfecto, sí Pero no lo voy a hacer perfecto Toma Por eso bastante mal Lo puedes hacer mucho, mucho, mucho mejor O sea, prácticamente puedes hacer todo el recorrido haciéndose de salto en salto en salto Me pillase un huevo de 500 Me ha salvado que tenía un poco de racha al final, eh, nada más Vale, tenemos que ir a las arenas blancas a pillar la moneda estrella Que no sé dónde está ¿Dónde está esto aquí? ¿Dónde está esto aquí? ¿Dónde está? Ah, vale Ah, vale, hay una cueva ahí Random Viene escondida, tú ¿Cómo iba esto? ¿Cómo iba esto? Hostia, no había ni un solo pingüino en este juego Se cargaron completamente los pingüinos No se cargaron No los pusieron Si quieres verlo de otra manera Está bien, esa cueva ¿Verdad? Sí ¡Tengo que jugar con un video de mi familia! ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias, Moira, lo he visto! ¡Hasta lo dejo! ¡Hasta la locura! ¡Hasta la locura! Hasta la odio sobremanera ¡Oye, basta! No quiero ¡No puede ser! ¡Ay, por favor! ¡Qué suplicio! ¡Madre! ¡Ay, vale! Eh, vale Con eso no llegábamos ahí Había que hacer algo más ¿No? ¿Estoy loco? Había que hacer algo más ¿Oye? ¡Oye! ¡Oh, no! Vale Bastaba con romperla Ah, no, vale No, vale No, vale Ah, no Eso es así Ah, vale, no, con un pinchón de estos. No va a llegar, ¿no? No va a llegar, ¿no? Esto me recuerda un poco, es un poco emulando el cuadro del Mario Galaxy. ¡Oh! Que no llegas tú de una. ¡Jolín! Del Mario 64 el que es... El que es una playa de arena blanca y tienes que pillar 5 estrellas. Pero bueno, eso es más fácil porque están por ahí dando vueltas. ¡Hostia, el cooperativo del Mario 64! ¡Qué guapo era, eh! Tienes que pegaros entre vosotros para... ¿Cómo era? Era pillar estrellas, ¿no? Estrellas como iban saltando. Tienes que pegar a los demás y cogerlas. Iban apareciendo. Muy bien, lo online del 64, tú. Ya en aquellos momentos yo pensaba en una idea que luego más adelante... O sea, yo pensaba en una idea que luego más adelante se hizo. O sea, se modeó y tal. Que es el Mario 64 cooperativo online. Que es... Estáis ahí y jugáis. Y estáis a la vez. No sé cómo va lo de... Ir de... Lo de ir de nivel en nivel. Ah, claro. Aparece esta mierda ahora ya. Claro. Ah, este es de monedas moradas, ¿verdad? Esta es chula. Es chula pero difícil. Esta es de monedas moradas que tienes que pillar. Y tal. O sea, cogiendo las... Cogiendo las rojas todo el rato. 15 segundos, ¿eh? Cero bromas. Hay más de 100, por suerte, pero madre mía. Oiga... No uno procede la carretera en mi gusto. ¡Ah! Oiga... ¡Oh, sí! ¡Uf, justísima, chaval! ¡Que me relaja, Yos! Esta es la chula, entonces solo me queda ya lo de los tocones, ¿verdad? Me queda pillar la mierda esta, el cometa que bajará, será de monedas moradas también, me suena. Me quiere sonar pillar monedas en los ruletos estos, está el ruleto lleno de monedas moradas y los vas pillando. Puedo ser un poco rápido. ¡Hostia! ¡Uah, no ha llenado! Los cambios de gravedad a veces le sientan mal a Mario, ¿eh? Me sientan reguleros. ¿Está ahí? No, no, no. ¡Hostia! Porque tengo tan poca vidas. Porque al acabar el juego me ha reseteado las vidas. Injusto, ¿no? No, no, no. Injusto, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que es lo que? No, no. Injusto, ¿no? ¿Cómo que es lo que? Esta parte parece a mí la polla. Ah, no, que había que darle al botón. Vale, ahí está. No se me lo imaginaba. En lo alto de una de estas. Vale, supongo que habrá que subirse a esta de aquí. Hostia, pues ni siquiera. Mira, me dio justísimo esto. Mis vidas, tío. Tenía 80.000 vidas. 80.000 no, pero tenía un montón. ¡Oh, por favor! No, 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 no me lo creo. Como lo odio, como odio este nivel. En todos sus aspectos. ¡Ah, por fin! No, 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 no. Ah, no se puede. Pero esto sí. No se puede. No, es que lo sabía. Moder. Que da igual a que lado tirase yo, sería el otro. Me lo imaginaba. Y ahora el cometa, bla, 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 bla. Un mejor tiempo, ¿en serio? Sin pretenderlo. Lo sabía. Uf, qué horror. Dime que no hay tiempo, al menos. ¡Guau! ¿Son todas? Tiene pinta de que sí, ¿no? Por cómo es. El nivel. ¿Qué habrá 100 exactas? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Momento. Vamos a hacer una cosa. Emulación. ¡Uy! No puedo. A ver. Guardar estado. Ranura. Uno. Creo que sí que van a ser todas. Las monedas. Tendría más sentido. Porque si no, no puedes saber, ¿sabes? ¡Ay, no! Pues si te dejas una, tío. Tienes un tiempo precioso. Hostia, qué salvada. Total parada. ¡Ah! Esta debe ser una de las más difíciles, ¿eh? Si no hubiera tiempo todavía. Pero con tiempo, ¡puff! ¿Para qué hay 23? ¡Ay, qué mal! Vale. 36. Es un número raro, ¿eh? ¿Me dices cuántas tengo que tener? 37. Vale. Hombre, eso sí que es una ayuda. Que el Mene se te diga cuántas tienes que tener. Eso es mucha ayuda. ¡Ay, no! ¡Aaah! Vale. Recomponemos, recomponemos. Vale. 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 ¿Cuál me queda? Ahí. Vale. Creo que están todas. No. Mal, 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 mal. Fatal, 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 fatal. ¡Ah! ¡Ah! Déjame saltar. ¡Ay, no! No puedo, ¿eh? No puedo. No puedo salir de aquí. Estoy atrapado. Vale. Pues pasaré por el aro. Hay que hacer la vuelta entera. ¿Cuántas? 73. Vale. ¡Uy! Vale. Una. ¡Ah! La pillo. Vale. ¡Ay, qué mal! No, mal, 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 mal. ¡Peligro, peligro! ¡Ay, creo que no tendría que haber saltado aquí! ¡Me va a quedar esa! Ya verás que me queda esa. Cuatro, ya sé dónde están. ¡Ah! Vale, el tiempo, por suerte, es generoso. Creo que sería más si no hubiera tiempo, pero vale. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Aún me puedo caer, ¿eh? No está ganado. ¡Oh! 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 Vale, estará jodido, estará jodido. Vale, con esto ya hemos terminado todo esto, ¿no? Todos los niveles en... Con una plateada. Nos queda este mundo que es el... El duro. Esta galaxia, tío, ya empieza con mala fama, ¿eh? Y unas dos horas de, ¡viéjalo ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos, tío, tío, tío! Todos sabemos cuál va a ser el cometa de esta. Es que si algún día me da por pasarme el Odissi, me va a morir. O sea, ya me lo pasé en su momento. Instantáneamente, tú. Como irá por número de estrella, dirá, ah, tiene más de 100. Vas a morir sobre Luigi, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Yes! ¿Pero esta vez es más fácil? ¡Hostias! Vale, es más fácil, pero no. De hecho, apostaría que no. En las anteriores monedas sobre Luigi, el problema es que había... O sea, lo bueno era que había más monedas que... Pero aquí no, aquí son todas. Sí, hombre, me ha parado yo ahora, mira a mi alrededor. ¡Mira, mira! ¡Suscríbete al otro lado! No, 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 no... ¡Aplaudimos los labios! ¡Para que tenga la ventaja de aquí he caído! ¡Los tienen tus labios! ¡Para que te voy a contractar ahora! ¡Si! ¡No es de nada! ¿Tienes que van a estar aquí o no? ¡Que van a estar aquí! ¡Todo bien! ¡Muchas gracias, porque va a terminar! ¡Oneer! ¡Está aquí! ¡Que venga! ¡No! No me lo he puesto nada fácil A mí mismo Nada, bien hecho No costa tanto ¿Cuántas hacía falta? Hostia, la bola ¿Cómo era la bola? ¿Qué controles eran? ¿Eran los mismos? ¿Que el pájaro? Creo que sí Sí, más o menos No necesitas en arco iris Ay, el salto Tengo que hacer el salto Los expertos dicen derecha Ah, le ha pillado No lo había visto A toda velocidad Pues más fácil que las otras Porque en esta no hay que maniobrar Estirar para adelante Ya lo loco Ha sido súper fácil Pues en las otras En las otras Estirar para adelante Había que maniobrar Y hacer cosas Y hacer cosas Así tirar para adelante Y a lo que saliera Esto lo vamos a hacer ya Hostia, aquí también Mira va A ver que lo tengo fresco Hostia Vale, habrá más de 100 Solo hay 110 Ya me he dejado una ¿Coin you do it? ¡Buuu! Otra cosa 110 Olvídate 110 Me he puesto 120 O así 110 Es muy poco Joder Es que Ente que Empiezas a girar Y corriges No puedo, tío Las que me he dejado ya Uff Pues no puedo Quiero llegar al final Y ver cuántas Pero vamos Que no Esto es una mierda, tío Lo de Te has dejado tantas O sea, lo de eso Hay muchas Pero Solo te puedes dejar Tres No sé Voy a guardar el estado ahora Y hay que Que sea 110 No puedo, ¿eh? Ay, no Es que aquí ya Aquí ya me tengo que dejar Porque es que no puedo Coger todo esto Me he dejado 200 En plan que No la por La por No ¿Quiero darle a mi psychopath? ¡Gracias! ¡No hay nada, ni una, ni una! ¡Y la otra! ¡Qué份 de los que quieren hacer!? ¡Y la otra! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡No hay nada! No he recordado a la peor estrella de todas, que claramente es esta. Con mirar de las dos cosas más difíciles del juego, que son las monedas moradas, con lo peor controlado que es la pelota de estatus. Es que no sé cuántas me he dejado, pero ahí va otra, quiero decir. No puedes ir para atrás, no puedes frenar. Es que a toda velocidad. No puedes ir a la porceladar a toda velocidad. Que si no se puede, ¿oy lo que has hecho? ¿Eso es la mía, tío? No puedes obligar a la porceladar a toda velocidad. Puedes Phouw. De hecho, ¿qué pasa si la puerta aportó a la porceladar? No tienes que vivir en la porceladar. ¡Otra vez! ¡Woo! Quiero esa No, si no llevo Tengo menos de ¿Cuántas me he dejado? Trece O sea, veinti... No, veinticuatro Me he dejado Me he dejado veintidós Ahí van tres Ahí van un puto huevo No sé cómo hacer esto, tío O sea, quiero decir Es que no puedo Maniobrar hacia atrás Ya me he dejado Un montón, tío ¿Qué haces aquí, tío? No sé Ah, paso Va Ve Vas a ir a decirlo Como por guardados Si no es que no me la voy a pasar En plan por zonas Vale, aquí Emulación Ay, es que no puedo Ay, no, qué mal No, es que me he condenado No me sirve Porque carga y no me da tiempo a maniobrar Entonces esta ranura no vale Aquí sí Guardar estado Ranura Dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Loco? Ahora Ahora No sé cuántas me he dejado Ahí van Ahí van Más Ahí van Demasiadas Claro Claro Es que encima Tengo que Tengo que Vale Vale Uf La pausa Cuatro Uf Esto es condena Bueno Me he dejado dos Creo que no me sirve No Esto es definitivamente no Tengo que Tres Cuatro Fuera Fuera ¡Wow! El rey se convierte en un maldito hermano, el hilo derecho sólo tiene algo compelling. ¡Ahí está el rey! El rey podrá asistir el mandán. ¡Suscríbete al maestro! Es demasiado maldito. ¡Presente, ¿verdad? Yipi! ¡Suscríbete al maestro de este mandato! creo que va a tirar desde la 4 ah 3 tío, es que 3 ya son otra no No llego, ¿verdad? No Porque aquí hay Un, dos, tres, cuatro Y la mía la venta y nueve Desde la ranura a cuatro Desde la ranura a cuatro O sea, no le puedo dejar ni una ya Es que lo estoy haciendo mal Ahora Mal No puedo dejar ni una No, me puedo arriesgar a una Pero a dos no Es imposible, ¿eh, tío? Esto es agobiante Es imposible pillar esa, tío Setenta y cuatro, vale Esto está bien Guardar estado Ranura Cinco Cargar estado Ranura Cinco Vale, lo más difícil Uh, no Esto no, ya no llego No, ya no llego Lo más difícil está hecho Mal No Es que a noventa y nueve, ¿eh? Tiene una tela, eso Oh, vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Poco a poco, poco a poco Noventa y cuatro Noventa y cinco Noventa y seis Y hay cuatro más Oh, mira, había más O sea, que tú eres el verdadero maquinador Tú eres el que tiene las monedas O sea, tiene las estrellas ¿Cuántas me pide? Por curiosidad Ochenta Ja Eh, no, vamos a dejar aquí Aunque está mola Vamos a hacerlo Esto es emulando el Sunshine Se me ha dado la cabeza Yo sí estaba en el Mario Sunshine No, ¿verdad? Sí, pero el Sunshine es un nivel que es igual a este Ok Con menos facilidades Ese puedo no usarlo Ah, fracasé Uy, va Sí, otra Yo digo que técnicamente Por como es el nivel No es obligatorio Ni el Ni el giro Ni la nube Otra Quienes más Pues eso te lo dan Porque no es obligatorio Pero eso Quienes más Encontre Hay que Es que vamos a hacer Quienes menos inesculado Encontre Hay que Y Fegir Quienes más Cuše Quienes más salvado alucinante, me había salvado no, 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 no... pero no estáis sin nubes sin nubes sin nubes sin nubes sin nubes ójalo... No se, vale… Ah va, hay doble velocidad.. Pues agraíosi.. Va, esta sí que puede ser jodida. Hay que buscar el punto exacto en el que la gravedad deja de tirar para un lado y tira para otro. Porque si no, pasa eso. O sea, el juego suele dejarte más tiempo en una plataforma ahí. Es mejor atrasarse que precipitarse. ¿Esto qué? Es mejor que no se le dejan, porque no se tenía nada más. O sea, no se le dejan hacer una forma de descargar. Ahora odializad, si no dejan la carga, puedo dejar de acercarse a la mano. Lo que pasa es que no se le dejan. Puede ser una capacidad de descargar. Hay que me duele la mano Ay, ay, ay Uf, vale Vamos Ah, llegó Madre mía, esta sí que va rápida Ah, qué horrible Cuántas vidas, pero No, hola, tú Lo has hecho perfecto, tío Eso sí, un fallo tremendo Es que es toda leche, eh Ahora no, pero luego Se pone a fuego No, 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 no he No, 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 no ¿Pero qué es eso? ¿No? ¿Pero qué pasa? No, no... ¿No? 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 ¡Vamos! Guardar estado, ranura 1 Uff, vale Vale Uff, esto mal, 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 mal Vale, bien, mal, mal Bien, mal, bien ¡Vamos! Uff, durísimo Vale, ahora sí Lo dejamos aquí Próximamente terminaremos esto Y luego ya las... Ciento... las que quedan verdes ¡Hala! ¡Hasta luego!